bueno bienvenidos bienvenidas a una nueva vídeo reacción para el canal muchísimas gracias a ustedes que estén pasando por este vídeo agradezco mucho como siempre como en cada vídeo recuerden que abajo en la descripción van a tener ocasiones redes sociales si me crece por alguna de ellas por ahí vas a tener también vas a tener lo que es el videito oficial por supuesto lo vas a tener bajo la descripción espero acordarme dejárselos porque siempre soy un huevón y me olvido pero bueno también tenemos una lista de reproducción con el contenido que hemos reaccionado anteriormente a lo que sería hago en ahí por el canal por acá o programas a tener esa lista de reproducción si quieres pasarte por ahí y qué onda con el material lo vas a tener por ahí y bueno vamos a entrarle de lleno a lo que sería esta nueva canción de agonay que se estrenó ayer si mal no recuerdo así que veremos qué onda tenemos algo y con la canción que se llama tormenta videoclip oficial así que vamos a ver qué nos trae visualmente que nos trae musicalmente que nos trae vocalmente ha de play ya nada la puede parar ya no tiene más ganas de llorar ahora solo le queda ganar bueno ha sido tanto que no reaccionamos a agonay ya entró vocalmente sabemos lo que es el desgraciado de agonay es tremendamente espectacular agonay épicamente de troya visualmente se ve súper bien en outfits se ve súper bien las tomas espectaculares juego de luces súper bien acá vamos a tener arte chicos tengamos en cuenta que igual agonay es como como bastante contundente con sus letras sabe lo que quiere expresar sabe por dónde quiere ir sabe que quiere traspasar en su pantalla completamente me encanta yo soy súper fan de eso este bueno este vídeo no va a estar yo trato de reaccionar chicos a entienden tiene entender por ahí que a veces este tratamos de buscarle la brecha para no tener los vídeos bloqueados para un montón de cosas que pasan en youtube que por ahí ustedes como espectadores no las cachan no sony music universal music que es una disquera o discográfica que no permite que usemos su material y muchas veces se ha tenido pérdidas grandes de material en el canal este y nada trato de hacer lo posible yo si corto cada 8 segundos no lo disfruto literalmente no disfruto de estar reaccionando así porque me pierdo de muchas cosas tengo estar pendiente de muchas cosas para evitar el copyright no porque dicen esto porque evitas el copyright porque crees que gana plata no yo con los vídeos casi no gana plata chicos tengan en cuenta eso por favor sería súper genial porque estoy trabajando y estoy ganando con lo que hago no con mi tiempo con todo en general no este pero bueno no gano y lo que pasa con el tema del copero es que a veces te bloquean en un montón de países o a veces literalmente todo el mundo me pasó hace una semana con un concierto de casi tres horas de manuel carrasco es de universal music el vídeo me lo bloquearon me lo bajaron de youtube y mi contenido en mis tres horas grabadas más la edición más subir más todo basura así literalmente nadie puede verlo y ahí quedó este y es lo que pasa con esto no yo a veces me dicen no pero otros canales reaccionan que no sé cómo funciona el algoritmo de youtube cómo funciona con todos no es igual así que nada espero que puedas ver este vídeo y si estás viendo esto es porque en tu país no está bloqueado las hojas perdón voy a volver pero para explicar que en esto no tiene nada que ver algo no los artistas yo lo saco de todo esto tiene que ver la empresa que le gusta facturar no porque todos estos vídeos están desmonetizados y lo que lo que se recauda o los vídeos que a ustedes les parece como promoción o publicidad va todo para ellos no no para mí para ellos su voluntad por esos que hablan con autoridad o un efecto la tierra sin hablar me haces volar cantando nada 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 mitad todo Qué buenas tomas de ballet chicos, muy buenas tomas Un juego de luces, están perros Están muy perros, están muy perros Muy cool el canón ese que hicieron ahí Expresiones corporales chicos, perdón A veces hablo y no, parece que son cosas de expresión corporal Y aunque ya no estás junto a mí Perro, perro Sé que ahora ya eres más feliz Joder Es un perro padre Boludo, uy qué buen efecto el de la cámara mojada Yo Es que yo a veces no entiendo No entiendo ciertas cosas Ciertas cosas La disquera te dice no, que no puedes reaccionar No, esto no está permitido porque estás utilizando nuestro material Porque en vez de hacer eso, de restringirnos a nosotros Poder reaccionar, poder que otra persona diga Ay, ¿qué es esto? Aquí está reaccionando este pibe Y por ahí le encanta No, no metes Todo eso lo meten por emocionar la música de los artistas Como se debe Esa parte no la entiendo Porque esta canción que está súper tremenda vocalmente Que tiene una muy buena letra Que tiene un video súper producido Que tiene todo puesto completamente en el centro Adonei Con todo su talento No promociona como debe este tipo de material No, esa parte como que no la cacho No, ellos están pendientes de que no utilicemos material Porque le puedes llegar a sacar un poco de dinero Un dólar Un dólar te saca de tu puta vida No entiendo chicos eso Esas cosas de la disquera No entiendo cómo funciona O cómo piensan ellos Que pueden funcionar las cosas En vez de estar promocionando Y que sus videos tengan Millones y millones de vistas Y que tenga calidad Como lo que estamos escuchando y viendo ahora No lo tienen ¿No? Porque algo necesita con Universal Music Que es una corporación enorme Donde sus artistas deberían tener Millones y millones de vistas Pero promocionan otro tipo de cosas Que X No sé Díganme ustedes en los comentarios Que opinan sobre eso Bueno A la mierda chicos Qué buen material general ¿No? El musical El visual El nivel vocal De Agony Es una puta locura Completamente Yo todavía estoy esperando Agony fits Mónica Naranjo O Mónica Naranjo Fits Agony Yo todavía sigo soñando Que eso en algún momento Va a aparecer Y espero que no sea En un momento muy lejano Porque necesitamos Yo por lo menos necesito eso Me encantó la canción Me encantó la letra Me encantó el video Agony está progresando muchísimo En el tema del baile Porque está metiendo mucho baile En sus videoclips Sé que no es lo perfecto Pero a eso va Me gusta muchísimo El crecimiento que está teniendo Porque cuando lo veíamos En otros momentos Como bailaba Era como muy duro Y ahora se está soltando demasiado Eso quiere decir Que está trabajando No solamente en su voz Sino que también en la parte Como bailarín Eso está súper bueno Porque aporta mucho visualmente Así que coméntenme Qué les pareció a ustedes Dejenlo en los comentarios Besos, abrazos Y ayuden compartiendo un montonazo Gracias Y 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